Yo ya estoy hasta la madre, me voy a meter a un antro a palabrarme una nena que esté súper rica y embriagarme con ella y calentando motores ya todo preparado para irnos de fiesta para irnos a perder en una noche perversa y no sé dónde amanezca Con el bumbum de la música y varios shows de tequila una mujer excitante, su actitud me motiva y su cabello radiante Sabe lo que quiero, yo sé que ella quiere, sabe a lo que me refiero Voy a embriagarme contigo y en una disco olvidarlo todo y bailar contigo Yo solo quiero bailar contigo Yo solo quiero bailar contigo Con el bumbum de la música y varios shows de tequila una mujer excitante, su actitud me motiva y su cabello radiante Sabe lo que quiero, yo sé que ella quiere, sabe a lo que me refiero Voy a embriagarme contigo y en una disco olvidarlo todo y bailar contigo Yo solo quiero bailar contigo Yo solo quiero bailar contigo Yo solo quiero bailar contigo Una silueta perfecta se miraba entre las luces mucha sensualidad para mí es tan perfecto tu mal comportamiento Sabe lo que quiero, yo sé que ella quiere, sabe a lo que me refiero Voy a embriagarme contigo y en una disco olvidarlo todo y bailar contigo Yo solo quiero bailar contigo Yo solo quiero bailar contigo Yo solo quiero bailar contigo Para el mundo, estoño, Lizárraga y Misón de Zambora Qu Deus interesa con la música Yo solo quiero bailar contigo Gracias por ver el video.